Aniose yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas que barbaro, que bruta, el calor esta pero infernal, parece que ya nos estamos cocinando Yo miren, por ustedes, yo por ustedes, estoy aca porque si no, yo bien podria estar metida en una tina de agua como Bill Sirena Imagínense yo con el pelucon, con las aletas de sirena, no hombre, fantasía marina Pero no, aqui estoy trayendoles la chisma, y es que si ustedes vieron el video del dia de ayer, sabran que la Spotify y la KKOM andan envueltas en un pedo Se andan picando los ojos, se andan enseñando la lengua a las viejas porque andan enojadas La Spotify por un lado elimino toda la musica de los artistas de los cuales distribuye el Kpop KKOM Y por su lado, KKOM no quiere dar su brazo a torcer y nada mas no quiere soltar los derechos de transmision de todas las canciones Si ya vieron ese video, seguramente ya habran entendido mas o menos Si no, les voy a explicar de rapidito Antes de comenzar con este video comadres, un paréntesis No se olviden de suscribirse al canal, compartir el video, darle like, eso me ayuda mucho Y tambien que comenten, no importa que comenten dos o tres veces, me saluden, me quieran contar lo que les paso en el dia Acá abajo en los comentarios, entre mas comenten, mas me ayudan Porque asi el algoritmo de Youtube detecta el video que esta teniendo interacciones Y se da cuenta que pues el video le esta gustando a mas gente Y lo empieza a recomendar en su pagina principal Asi me ayudan mucho, muchisimo Tambien me ayudan suscribiéndose obviamente Si de repente les sale algun anuncio, no lo quiten, veanlo completo Porque asi me ayudan a que yo pueda seguirles grabando mas videos con chisme coreano El dia primero de marzo de 2021, Spotify eliminó de todo su catálogo musical La musica de artistas como Mamamo, como BTOB, como Hyuna, como Ayu, como Monsta X Y muchos grupos y artistas solistas mas, tambien, soundtracks de dramas Todos estos grupos y artistas tenian una cosa en comun Que la musica de estos grupos era distribuida por Kakao M Kakao M es un gran corporativo de Corea del Sur Es una subsidiaria de Kakao Kakao es una de las empresas mas grandes de comunicaciones de Corea del Sur Kakao es un gran emporio coreano Kakao es una de las empresas pues mas prestigiosas de mis comadres surcoreanas Y a Kakao le pertenece Kakao M Que es una subsidiaria que se encarga de la distribucion de contenido musical De contenido de entretenimiento Kakao M comercializa la musica de grupos Como los que ya les dije De todos modos aqui en la pantalla les voy a poner una lista de cuales mas o menos son estos grupos Pero no son todos Que fue lo que paso? Que Kakao M es dueña de Melon Music Melon Music es una plataforma musical muy parecida a Spotify Donde se hace streaming de las canciones que se lanzan dentro de Corea Y no solamente de Corea Melon Music es el Spotify pero coreano Y Melon Music domina gran parte del mercado musical de Corea Es decir que la mayoria de usuarios que escuchan musica a traves de plataformas digitales Contratan el servicio de Melon Y durante el dia 1 de febrero Spotify anunció Que iba a llegar a suelo surcoreano Es decir que Spotify iba a estar disponible en Corea del Sur Uniéndose a toda la oferta de plataformas digitales que existen dentro de Corea Iba a llegar a comerle el mandado a la Melon Iba a ser el principal competidor de Melon A pesar que dentro de Corea existen muchas otras plataformas Como Vox, como las de Mnet, como Genie Pero Melon es la mas grande Y al llegar a Spotify Spotify se iba a convertir en el principal competidor En el principal rival de la Melon Y ustedes se preguntaran Como Chihuahuas esto puede afectar a los grupos O como puede afectar a la KKOM Porque le quito la música Ah pues ahí les va Y eso ya se los expliqué en el otro video Pero igual muchos de ustedes no comprendieron Esto se trata de una guerra comercial Esto se trata de a ver que plataforma es mas poderosa Y que plataforma va a dominar el mercado musical de Corea Estas acciones están siendo para que KKOM demuestre Que ella tiene el poder dentro del mercado musical de Corea Y que sigue dominando el mercado de Corea al tener mas usuarios Pero al mismo tiempo Spotify al quitar toda la música También está demostrando que a ella no le van a ver la cara de estúpida Que ella también tiene como defenderse Y que también es un fuerte rival Al cual hay que tomar muy en serio en el mercado musical de Corea Entonces tanto una como la otra Están ahí demostrando a ver quien la tiene mas grande Básicamente a ver a quien le mide mas Si a la Spotify o a la KKOM O sea a la Melon Ustedes se preguntarán Hay mucho la KKOM Es que hermanas para esto deberían de entender Que lo primero que debemos de entender Es que el K-Pop por mas que nos guste Y que seamos fans y todo cool, todo bien Uy apoyamos al K-Pop El K-Pop para las empresas coreanas No deja de ser un mero negocio No deja de ser algo a lo cual Hay que sacarle beneficio económico Una vez que entendemos esto Podemos entender que KKOM KKOM es una empresa que está Bajo el interés económico Es una empresa que se preocupa por sus activos Que se preocupa porque su negocio no pierda dinero Ellos quieren ganar mas dinero Y no quieren perder Con la llegada de Spotify a Corea del Sur Significaba que KKOM iba a empezar a perder usuarios Que tal vez iba a haber gente que iba a preferir el servicio de Spotify Al ser KKOM una de las mayores empresas que distribuye la música Creo que igual esto ustedes no lo están entendiendo O no se si yo no me explico pero El papel de una empresa que distribuye la música Es colocar el contenido Por ejemplo hagan de cuenta Que yo soy una empresa pequeña Shiro Entertainment ¿no? Suponiendo Y voy a lanzar mi música Pero yo como empresa no tengo Ni la infraestructura tecnológica Ni el capital económico Ni los canales de distribución Para hacer que la música que yo voy a producir Pueda llegar a todo el mundo Que se pueda colocar en Spotify Que pueda tener mayor alcance Que pueda salir en programas musicales Que se reproduzquen las radios Que se manufacturen los discos Los álbumes Y que estos álbumes Que yo estoy manufacturando Puedan llegar a las tiendas físicas Que se puedan colocar dentro de los charts Todo ese trabajo lo hacen estas empresas Que se dedican a la distribución musical A la comercialización Su trabajo es hacer que toda esa música Que yo estoy produciendo Como una empresa pequeña Pueda llegar a las masas Hay artistas independientes Que si lo hacen Que ellos mismos colocan su música En Spotify Y en Youtube Pero son artistas independientes De muy poco alcance Que no tienen la infraestructura Por ejemplo en el caso De los álbumes físicos De producir un tiraje De un millón de álbumes físicos Y colocar ese millón de álbumes físicos En tiendas En plataformas que distribuyen Entonces Todo ese trabajo de logística De infraestructura Y de capital económico Es el que trabajan estas empresas Como Kakao M Kakao M Tiene sus propios canales de distribución Ellos saben como hacer Llegar la música Para que se almacene en Spotify Para que se almacene en Apple Music En Youtube Para que se distribuya de manera instantánea En todo el mundo Para que no salga primero en un lugar Luego salió en otro Para que siempre haya Venta Para que siempre haya disponibles Álbumes físicos Y no se terminen Entonces De todo esto Se encargan estas empresas Como Kakao M Lo que hacen las empresas pequeñas Como les puse el ejemplo En el caso de que yo fuera Una empresa pequeña Shiro Entertainment Les cedo No los derechos de la canción Ni los derechos de autor De la canción que estoy produciendo Los derechos de comercialización Es decir Que le doy permiso A esa empresa Para que comercialice Para que venda mi música Para que la coloque Donde mejor crea que le va a ir No le estoy dando mi música No se la estoy vendiendo Ellos no son dueños de mi canción Ni de mi composición Ni de la melodía Ni de la letra Únicamente son dueños De la parte comercial Ellos crean las estrategias Les estoy cediendo el derecho Para que ellos puedan vender Mis canciones En el mercado musical Lo pueden hacer A través de plataformas digitales Tanto tienen El derecho de venderlas Como tienen el derecho De quitarlas Y esto fue lo que pasó Con Kakao M Y Spotify Les estoy explicando Todo esto De manera muy general Porque igual yo tampoco Crean que entiendo mucho Nada más les estoy explicando Lo que entiendo Para que igual Entiendan Cómo es que más o menos Función es tan grande Porque ahorita vamos a ver Lo que dijo Cada una de estas empresas El día primero de marzo Todo el fandom de K-Pop Se da cuenta Que en Spotify Ya no está la música De estos artistas Y entonces Se empieza a hacer el caos Empezamos a echar pleito Jijiji Jajaja Vieja ¿Dónde está la música? Eso por el lado de los fans Que andábamos todas fúricas Todas emperranas Pero Lo que se está cocinando Detrás de todo este pedo Es aún más grande Algo que los fans No podemos entender Y algo que los fans No podemos solucionar Que es lo peor de todo Nos embarraron En este chingado pedo Y no podemos solucionar Nada porque se trata De acuerdos entre empresas Miren Ya que se eliminó La música De la Spotify De que hicieron Todo su teatrito Su pedo Pues salió Spotify Como a las 4 o 5 horas A dar un comunicado En el que dijo Oigan Pues sí Este pedo Este pedo que se armó La eliminación de la música De estos artistas Nada tiene que ver Con la llegada De Spotify A Corea No mami No somos pendejas No somos tan estúpidas Como parecemos Entendemos Como funciona Este mundo Vivimos en el mismo planeta El planeta tierra Entonces entendemos Como es No nos quieras ver La cara de estúpida Sabemos que todo esto Tiene que ver Con una guerra comercial Que están armando Para ver que plataforma Es la más poderosa Y quien es la chingona Y quien es la ganona Pues bueno Spotify Se hizo la víctima Que yo siento Que en este pedo No hay ni víctimas O sea Las dos son culpables Cada una por su lado Entonces Aquí la Spotify Dijo como Ay no ¿Saben qué? O sea Nosotros estamos platicando Desde hace año y medio Con la KKOM Porque sabíamos Que ya se iba a acabar El contrato Pero no hemos podido Llegar a un acuerdo Y entonces Como no pudimos llegar A un acuerdo Desde hace un año Que venimos Platica y platica En negociaciones Como KKOM No llega a un acuerdo Con nosotros Pues tuvimos Que eliminar Toda la música Lo cual pues Se entiende hermanos Porque si no Pues demandadas Al rato Entonces Spotify dijo Que están trabajando Para que se restablezca El servicio De la plataforma En cuanto a estos artistas De que toda la música Este disponible Nuevamente Eso fue lo que dijo La Spotify Después Salió la KKOM A decir No mi chava No No señora No A nosotros No nos vas a cargar El muertito Nosotros No vamos a cargar Con toda esta culpa Ni aquí Las cosas como son Bueno Supuestamente Entonces Salió la KKOM A decir Si Si es cierto No llegamos a un acuerdo Llevamos más de año y medio Platicando sobre la renovación De contratos Sobre como iba a funcionar La plataforma Dentro de Corea Como iban a ceder Los derechos De transmisión De nuestra música De todo nuestro catálogo Pero si No llegamos a un acuerdo Por eso Nuestra música Dentro de Spotify Se tuvo que eliminar No está disponible En ninguna parte del mundo Porque se acabó el contrato Y como no llegamos A un acuerdo Pues no No se puede distribuir Lo que dio a entender KKOM A través de este comunicado Fue que Spotify Fue la que eliminó La música Que no fue Por parte de KKOM Pero cuando Spotify Vio su comunicado Trató de decirnos Que la culpable Fue KKOM Que ella fue la que dijo Ay no pues elimina mi música Que miren Yo estoy de que Ajá O sea Ni de acá ni de allá Como dice la India María Yo no le creo A ninguna de las dos Porque las dos Son igual de hambrientas Andan en busca De la dinerita KKOM A través Ay que bárbara Estoy sudando Y ya se ve en la cámara Que bárbara Que bruta Me van a ver sudar Como no tienen idea Hermanas Pero es que el calorón Está fuerte 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 Ah pues ya La KKOM Salió a dar su comunicado En el que dijo Que fue Spotty La que eliminó Toda la música Y que debido A las políticas De negociaciones Con Spotify Es que no pudieron Llegar a un acuerdo Porque Pues cuando llegó Spotify A Corea del Sur El primero de febrero Ya estaban Ya estaban Platicando Acerca de La transmisión De la música De KKOM A nivel internacional No de manera local Sino a nivel global Estaban platicando De como la música Que maneja KKOM Iba a estar disponible De manera global A excepción De Corea del Sur Porque todavía No llegaban A un acuerdo De las transmisiones De su música Dentro de Corea del Sur Según por lo que se ha hablado Aparentemente Lo que pasó Es que Spotify No llegó A un acuerdo Con KKOM Dejando que se terminara El periodo Del contrato Para que una vez Terminado ese periodo Del contrato Ya volvieran A negociar Pero esta vez Ya de los dos temas De la música global Es decir De la música Que maneja KKOM Y su transmisión A nivel internacional Y la música De manera local De la música De KKOM Que se iba a transmitir Solamente en territorio coreano Porque acuérdense Porque acuérdense Que cuando Spotify Llegó el mes pasado A Corea del Sur No estaba disponible La música De ninguno De estos artistas Dentro de la plataforma Porque no habían llegado A un acuerdo Supuestamente Entonces ¿En qué se traduce esto? ¿En qué es una guerra comercial? Es una guerra comercial Surge Y que desafortunadamente Los fans Fuimos los que pagamos Los platos rotos Y los artistas Porque bajaron Toda su música De la plataforma Que ahorita vamos a hablar También porque Hubo varias agencias Que tomaron cartas En el asunto Como Opination Por lo que yo entendí Y por lo que mi cabeza Me dice Es que Una Por no Renovar el contrato Y la otra Por no ceder También los derechos De sus canciones Y es que Cada una Está protegiendo Su empresa Cada una Está protegiendo Su dinero Pero Según por lo que Explicó Cacao Aparentemente Spotify Lo tomó Como una manera De presionar A Cacao Para que firme El contrato Y puedan llegar A un acuerdo De la transmisión De su música A nivel local Dentro de Corea O sea Básicamente Como que Ah Pues si no firmas Para que Yo pueda transmitir Tu música Dentro de Corea Pues te elimino La música internacional Y no vamos a tener Tu música Para nada En la plataforma Ni para Corea Ni para el mundo Así que Tu sabes Chiquita preciosa Si firmas O no firmas Llegamos a un acuerdo No llegamos a un acuerdo Si quieres tu música A nivel internacional También la debemos De tener en Corea Si no quieres Que transmitamos Tu música en Corea Tampoco la vamos a transmitir A nivel internacional Esa es por la parte De Spotify Por lo que yo entiendo Yo entiendo Del lado de Cacao Que la Cacao diría Ah Pues quieres mi música Dentro de Corea No mi señora Te doy la internacional Si quieres Pero dentro de Corea No Y al Spotify No aceptar Le dijo Ah Pues no la quieres Ni aquí ni allá Pues no te la doy Y me la quedo yo Y se la vendo A otras plataformas Para que te coman El mandado A nivel internacional Porque aunque pareciera Que los usuarios De K-pop Somos pocos Esto si va a influir Fuertemente Porque ya visto A escala global El fandom del K-pop Es muy grande Y es una gran cantidad De usuarios Que se irían De Spotify Para buscar En otras plataformas La música De estos artistas Ahora Esto tendría Alguna consecuencia Para Spotify Pues igual Y si hermanas Porque les digo Sería No todos los K-popers Somos los usuarios De Spotify Pero si una gran cantidad Y al parecer La mayoría De los K-popers Tiene la La cuenta premium Entonces es como Que si Habría Pérdidas Pérdidas No solamente En usuarios Sino también Pérdidas En cancelación De suscripciones Digo yo Hasta ahorita No he pensado Cancelar mi suscripción Todo era más Como mame Pero si ya Supongamos que esto No se soluciona En 15, 20 Un mes Evidentemente Si ya voy a empezar A decir Oye señor Spotify Pues mira Muy chula Y todo Tienes mucha música Pero pues no está La que a mi me interesa Entonces pues Next Vamos a buscar Otra plataforma Cómo afectaría Esto a Kakao Pues también Hermanas Afectaría mucho A Kakao Porque pues No habría Una entrada De dinero Aunque Seguramente Kakao Va a aprovechar Esto es que los Coreanos son bien Inteligentes Comadres Aprovecharía Esto para buscar Asociarse Con nuevas Plataformas Y pues vender Más caros Los derechos De transmisión De las canciones Que le pertenecen Ambas empresas Están preocupando Por su dinerita Por su capital Ambos están Buscando Su mayor beneficio Es que miren Yo no sé Por qué siento Que la Spotify Llámenme loca Y todo lo que quieran A mi me caes Muy bien Spotify Si quieres patrocinar Estos videos O nos quieres invitar A algún evento Chiquita preciosa Me caes muy bien Porque ahí está Toda la música Que yo escucho Tengo como 400 listas De reproducción Adoro Spotify Pero yo siento Que Spotify También es bien Culerilla Y estás en tu derecho Hermana Estás en tu derecho Porque tienes que Defender tu negocio Pero también La otra señora Está en su derecho Es que no sé Hermanas Está bien truculento Todo este pedo Y lo peor es que O sea No vemos Para cuándo Sigue estando Eliminada la música De muchos artistas Afortunadamente Hay algunos artistas Que ya Resubieron su música Pero hay otras que no La cacao Es malvada También Porque yo siento Que ahí la cacao Está también Utilizando una manera De presión Siento que ambos Están haciendo presión Uno contra el otro Pero Ay de alguna manera No sé por qué Siento que Las lleva de perder La spotify O sea En caso de que Cacao No dé a torcer Su bracito Siento que Spotify Es la que va a salir Un poco más dañada También la cacao Por envidiosa y culera Es que por ejemplo En spotify Si va Se va a ver Perdida de suscriptores Y perdida de usuarios En cambio Cacao No perdería Usuarios Porque ni siquiera Nadie del fandom Internacional Bueno Alguno que otro Del fandom Internacional Está suscrito A su A A sus plataformas Entonces siento Cacao en lo que perdería Sería el dinero Por el contrato De la transmisión De spotify Pero la cacao Puede buscar Otras plataformas Para vender la música Entonces Ajá Saben como de que Pero spotify Que hace Si no Si no llega A un acuerdo Como Como consigue La música De esos grupos A menos de que De que Entable Pláticas directas Con las agencias Para distribuir La música De manera directa Pero es algo Bien complicado Hermanas Entonces está bien Complicado Pareciera que no Pareciera que todo Se trata de que Ay ya Vuelvanla a subir Y ya No Se trata de que Hay contratos Dinero Empresas De por medio Entonces es Es una maraña Es una cosa muy enredada Que por eso es que Llevan un año y medio Poniéndose de acuerdo Y nada más Las viejas No llegan a un acuerdo Cuando todo esto Se desató Ayer por la mañana Muchos Internautas Opinaron que Las agencias Pues deberían De ponerse Chingonas Y empezar A demandar A Spotify A la Cacao Muchas agencias Si tomaron Acciones Directamente Sobre esta Situación Como por ejemplo La agencia De PSY Que maneja A Giona A Jesse A Down Y a otros Artistas P Nation Si tomó Acciones Directamente De esta Situación Ahorita hablamos Un poquito De eso Pero Las agencias Podrían demandar A Spotify O a Cacao En todo caso Podrían demandar A Cacao Porque Cacao Es la que Gestiona Todo esto Y la que Le asegura A las agencias Que la música De sus artistas Debe de estar Disponible En plataformas O en algún Medio En la que Se pueda Comprar la música Quizás Por esa parte Si podría Demandar Aunque Se tendrían Que revisar Los contratos Y ver las cláusulas Que se especifica Sobre esta situación En concreto Ahora Podrían demandar A la Spotify Pues no Porque Spotify Realmente Está cumpliendo Con un contrato Spotify Está cumpliendo Con el contrato Que tiene Con Cacao Em Que el día 28 De febrero De 2021 Se acababa su contrato Y por ende Toda la música Distribuida Por Cacao Em Debería de dejar De estar disponible Dentro de la plataforma Entonces Spotify Pues en ese punto Creo que si está Protegida Ahí la que Pues sería Mi comadre Cacao Pero les digo No sé hasta qué punto Si puedan las Las empresas O las agencias Tomar acciones legales Pero lo que si podían Hacer las agencias Es buscar la manera De subir Ellos mismos El contenido De sus artistas A Spotify Obviamente Por las vías legales No nada más Porque dejó de estar Disponible Y a subirlas Porque si no También caerían En un incumplimiento De contrato Porque al ceder Los derechos De distribución Y de comercialización Y de transmisión De la música Están Asumiendo Que la única Que puede Distribuir la música Pues es Cacao No ellos A excepción De las agencias Que dentro De sus cláusulas Pues tengan Alianzas Con otras Distribuidoras O que ellos También funcan Como una distribuidora Como es en el caso De Pination Porque por ejemplo Como unas 4 o 5 horas Después de que Todo esto sucedió Muchos usuarios Se dieron cuenta Que la música De Giona De Jessie Ya estaba disponible Nuevamente En Spotify Pero únicamente Los lanzamientos Que habían hecho Con Pination Por ejemplo El nuevo Mini álbum Que lanzó Giona Hace un par De semanas Atrás And No Cool Ya estaba disponible Nuevamente En Spotify Nununununna De Jessie No sé si así Se llama Nununununana Ya estaba disponible En Spotify Pero con la diferencia Que las visualizaciones Que las reproducciones Estaban en cero No tenían Ninguna reproducción Porque Pues lo que hizo Pination Fue subir ellos Directamente La música Que habían producido Para sus artistas Para que estuviera disponible Ya directamente Asumiendo A Pination Que es la agencia De PSY Como distribuidora Porque si ustedes Se van Hasta abajo Del mini álbum Abajo dice Derechos reservados De Pination Y ya nada más Ya no dice nada más Y anteriormente decía Que era Los derechos De Pination Bajo derechos De distribución De Kakao Le quitaron Esa parte Que quiere decir esto Que pues Ahora la distribuidora De estos lanzamientos De De Hyona Y de Jessie Y de la música Que volvieron a resubir A sus perfiles Está distribuida Por Pination No está disponible Ningún otro lanzamiento Anterior Que no esté Bajo el lanzamiento De Pination Porque pues Todos los derechos De esa música No le No le pertenecen A Pination Le pertenecen Por ejemplo En el caso de Hyona A Q-Bert Entertainment Le pertenecen A Kakao M Bajo la distribución De Kakao M Entonces Por eso es que La música de Jessie Y de Hyona Pudo volver a estar disponible Porque Pination Su agencia Asumió el papel De distribuidora Y seguramente En su contrato Con Kakao M Había cláusulas Que podían Darle la libertad A Pination De distribuir su música En plataformas O en algún O sea O en otros países No sé cómo Ahí está ese pedo legal Porque no conocemos El contrato Pination Fue la única agencia Que ha tomado Al toro por los cuernos Como se dice Aquí en la México Que pudo hacerle frente A esta situación Para que sus artistas No se vieran Afectados Y más Mi comadre Hyona Porque su Mini álbum Aún está Compitiendo Dentro de las listas Musicales Porque el lanzamiento De Hyona Está muy reciente Entonces era una mentada De madre para Hyona Que la Kakao M Quitara su mini álbum Porque el mini álbum O sea Tiene apenas un mes De lanzamiento Está registrando todavía Ventas Entonces es una gatada Que la vieja Lo haya quitado De la De la plataforma Cuando todavía Está vendiendo Cosa muy diferente A otros artistas De otros lanzamientos Que pues sus lanzamientos Ya tienen bastantes meses Entonces ya no registran Las mismas cantidades De ventas Que está registrando Un lanzamiento reciente No solamente en el caso De Hyona También hubo Álbums Y lanzamientos De otros artistas Que fueron recientes Lanzamientos Y pues todavía Registras Ay no Yo no me había dado cuenta Que Gifrien También había sido Este Afectada Hay una que otras Canciones de Gifrien Pero ay no Y lo peor ¿Saben qué? Muchos andaban diciendo En Twitter Y me empezaron a decir A través de las redes sociales Ay hermana A mí se me fue El tercio De mi playlist A mí se me fue Una playlist completa Una canción Me quedó en la playlist Toda mi playlist Se fue a la chingada Ya no hice ejercicio Yo ayer Porque se me fue La playlist Otra cosa también Que sucedió Es que muchos usuarios Decían que En algunas regiones Del mundo La música Si estaba disponible Como que no veían Este cambio Pues ahí si no se Hermanos Pero la mayoría De gente Se le eliminó Entonces Igual y eran Errores De alguna No sé De las plataformas O cosas así No Principalmente los que sufrieron Todas las consecuencias Fuimos todos los fans Occidentales Porque pues en En Asia Tienen otras plataformas Lo que si es que No toda la música De estos artistas Fue eliminada Por ejemplo De Mamamo Si había varias canciones Los lanzamientos Que fueron eliminados Fueron todos aquellos Que se hicieron A partir del año 2019 Porque esos ya Fueron distribuidos Bajo la licencia De KKOM Incluso Hasta abajo De cada lanzamiento Se podía leer Que decía Bajo licencia De distribución De KKOM Muchos también Empezaron a hablar De las estrategias Y de las cosas Que podían pasar Habían tres escenarios Posibles Uno Que Spotify Se ponga muy chingona Y le gane O sea que si logre Convencer a la KKOM De que su música Nuevamente esté disponible Y pues la Spotify Gane terreno en Corea Eso es El principal objetivo De Spotify Tener toda la música Por eso Spotify No ha llegado a un acuerdo Con KKOM O sea Si KKOM No deja que Spotify Pueda distribuir Su música Dentro de Corea Es decir Que la música De KKOM Esté disponible Dentro de Corea Tampoco va a dejar Que esté en el extranjero Esa es una estrategia De presión Eso es lo que está buscando Porque una vez Que logre tener Toda esta música Spotify Posiblemente Pueda crecer Mucho dentro de Corea No sé No sé Hasta qué punto Pueda significar Como de que le gane El terreno A Melon Y a Genie Y a Vox Porque son Para empezar Los coreanos Tienen un sentido patriótico Muy aferrado también Entonces siempre Se van por todo Lo que es Nacional de Corea Ahí está El caso de Samsung El caso de Iphone Que en Corea del Sur Pues la que vende Más teléfonos Es Samsung Así La Iphone Lance 10 versiones nuevas En Corea del Sur Y en Japón En China La mayoría La mayoría De teléfonos Inteligentes Que se utilizan Son de marcas Asiáticas Normalmente El mercado asiático Es muy celoso Con sus marcas Y no dejan Que marcas extranjeras Se apoderen del mercado Entonces Por ese lado Cacao Y las plataformas Digitales De música De Corea Tienen una ventaja Por el nacionalismo De sus ciudadanos Entonces No van a dejar Que una plataforma Extranjera Se apodere del mercado Esa es una Luego otra Es que Pues ya Cacao Tiene mucha experiencia Con Melon Music Melon Music Ya esta establecido Dentro de Corea No solo en Corea Sino también en China Tienen ceremonias Anuales de premiaciones Melon ya es un emporio Melon ya es un gigantesco Incluso Melon Es aun mas importante Que Spotify Por la cantidad De negocios En la que esta metido Osea El capital de Melon Es muchisimo mas importante Que la de Spotify Y Melon Ya produce series Melon ya es Productora de dramas Melon esta Metida en programas De competicion Melon esta metida En premiaciones Osea Melon es un emporio Enorme Hermanas Entonces Por eso Tambien podria No significar Que Spotify Y sea un amenaza Para Melon Pero lo que esta haciendo Cacao Es protegerse mas Blindarse Lo mas que pueda Y luego la fidelidad Y la experiencia Que ya tienen sus usuarios Normalmente cuando ya eres Usuario de algun servicio No cambias tan facilmente Porque ya estas acostumbrado A un servicio Porque ya conoces Sus ventajas Y desventajas Entonces Igual esa es otra fortaleza Para Melon Otro escenario posible Es que Pues no lleguen a un acuerdo Y Cacao No tenga disponible La musica De sus grupos Dentro de Spotify Que podria pasar En este En este punto Pues Spotify Pues ajá Pues buscara Como solucionar este pedo Pero entonces Cacao Deberia de aprovechar Esta oportunidad Para convertirse En una plataforma global Aprovechar al mercado Del Kpop Para hacer que Toda la musica Que ellos comercialicen Si llegue A los mercados internacionales Que llegue a occidente Deberian aprovechar esto Y convertirse En una plataforma global Que ya no únicamente Distribuya en países asiáticos Sino que también Ya llegue Con sus versiones en inglés Con sus versiones en español Bueno Que se haga presente En todo el mundo Esa podría ser Una muy buena estrategia Y aprovecharla Para convertirse En un gigante A nivel global Ya la infraestructura El dinero Todo lo tienen Porque les digo Que Melon Y que Cacao Es un emporio Enorme Hermanas Es una de las empresas Mas grandes Y ricas De Corea del Sur No crean Que es cualquier Plataforma Y nada Que brienta No Osea Realmente Tiene un respaldo Muy grande Y la otra El otro escenario Es que Otras aplicaciones Que otras plataformas Se pongan las pilas Y aprovechen Este pleito Que esta teniendo Spotify Con Kakao En Para Echarse a la bolsa Al mercado Del Kpop Empezar A promocionar Por ejemplo Apple Music Por ejemplo Youtube Music Por ejemplo Deezer Que incrementen Su catálogo Y que No se Que de alguna manera Se puedan colar Para ganarse Al público Del Kpop Y llevárselo A sus plataformas Y de ahí Empezar a expander Su mercado Youtube Es amiguita De todo mundo Entonces Podría como de que Ahí Buscar para Generar más usuarios Para que más gente Se una a su servicio De streaming Y pues Ganar el mercado No se Si esto Vaya a durar Mucho Mi corazón Me dice Que Osea Esto se va a Solucionar Pero igual Quien sabe Hermanas Porque luego Este pedo De las empresas Y de pelearse Por los dineros Ay no Ya me voy a Ya nada más Voy a estar así Hermanas Porque ya estoy Bien sudado Es bien complicado Es bien complicado Y puede pasar Cualquier cosa Ojalá Y se solucione Porque al final De cuentas Pues todos los Idols Son los que están Perdiendo con esto Y el fandom Que culpa Tenemos nosotros Hasta aquí El video del día De hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Si hay más Actualizaciones De este tema Ya se los estaré Dando a conocer A través de Otros videos Vayan a ver Los videos A mis canales De BTS A mi canal De Blackpink Donde estoy Actualizando En el de BTS Les hablé acerca Del tema Sobre un locutor De Alemania Que hizo comentarios Racistas En contra de BTS En el canal De Blackpink Les voy a subir Todas las actualizaciones Sobre el solo De Rose Y cosas que han pasado Alrededor de las integrantes Y estén al pendiente De los próximos videos Porque ya se vienen Reseñas Se vienen Otras chismes Que ya no es solamente Sobre Spotify Y su pleito Que tienen estas dos Sino ya son otros chismes También variado De varios grupos De K-Pop Así que hermanas Suscríbanse Y pues nos vemos Hasta el próximo video Tengo que ver Tengo que ver